...del teletrabajo, porque, bueno, queremos saber qué dice la ley, ¿no? ¿Qué deben saber? Y hay muchos involucrados en esto, justamente por esta modalidad que nació en el contexto de la pandemia. Está aquí con nosotros Alfredo Britos, es abogado laboralista, justamente para, bueno, explicarnos los alcances, ¿no?, de esta ley, que es muy reciente, pero que imagino la han estudiado a fondo ya. Sí, sí, bueno, buenas tardes. Un saludo a toda la teleaudiencia y gracias por la invitación. Una pequeña corrección. A ver. Ya la ley la tenemos de agosto del año pasado, lo que ha salido en el día de ayer, la ley es la 27.555 que regula la actividad de teletrabajo, dándole un marco específico con algunas normativas generales y especiales, y lo que ha salido en el día de ayer es el decreto reglamentario de la ley, que es el decreto 27 barra 21, pero todavía estamos como en una especie de laguna temporal de aplicación porque queda condicionado, su etapa vendría a ser operativa, a 90 días después de que termine el ASPO lo que era y después fue el DISPO, o sea, el distanciamiento preventivo obligatorio en esta cuestión. Y esa es la faceta que por ahí nosotros estamos haciendo, es un poco de especulación respecto a lo que es la faz operativa de lo que tiene que ver tanto de la ley como del decreto reglamentario, en cierto modo. Claro. Esta ley entonces que pone en claro cuáles son los derechos y obligaciones, incluso amplía los derechos o especifica los derechos. Más específicamente lo que trata de hacer es reconocer algunas cuestiones que dentro de lo que es jurisprudencia, en materia de derecho comparado, o algunas cuestiones que por ahí ya habíamos visto algunos fallos y la doctrina en materia de derecho al trabajo viene campeando, es afianzar por ahí en la faz normativa determinados institutos del derecho laboral. Lo más destacable por así dentro del derecho individual del trabajo es el derecho a la desconexión. Básicamente... Ese fue el gran punto. El gran punto desde el punto de vista de agarrar y decir, no podemos tener a una persona 24 por 7 o 7 por 24, en lo que tiene que ver, no obstante, en una actitud pasiva de que si llega un mail o si llega algún mensaje o algo, de que constantemente esté a disposición. Esto, tanto la ley como el decreto reglamentario lo marca muy bien de que tiene el derecho a la desconexión, tiene una jornada limitada, el teletrabajador o la teletrabajadora, y si hay alguna diferencia de uso horario, con H uso, en lo que tiene que ver por estas cuestiones de las dimensiones, de trabajar en otras latitudes geográficas, salvo cuestiones de mucha urgencia o gravedad, se tiene que respetar el horario y lo va a responder al mensaje, la inquietud o la exigencia cuando comience la jornada. Estamos hablando de un tiempo, si se quiere, pospandemia, una vez que todo se normalice, ¿allí es voluntario, va a ser voluntario esto del teletrabajo? O sea, si el trabajador prefiere ir a su lugar de trabajo. Básicamente el tema es así, se trata de ver de que sea un acuerdo de partes. Que estén los dos de acuerdo, las dos partes. Claro, o sea, en cierto modo, tanto la normativa, la ley como el decreto reglamentario, lo que pretende acá es, bueno, hay dos variantes, como por así decirlo, en materia de lo que es el iter consensus, decimos, o el acuerdo, lo que tiene que ver, aquel que es contratado para teletrabajar desde el inicio, desde el minuto cero, y aquel que presta servicio en el trabajo común, el que va al puesto de labores fuera de su hogar y presta en el establecimiento o en alguna unidad técnica de ejecución de la empresa, y que posteriormente se puede dar la alternativa de que haga teletrabajo. Bueno, en este aspecto, las normativas que están reglamentando es bien clara. Desde el inicio no se puede pedir que hay otro instituto también, para destacar a Evangelina en esto, que es el de la revocabilidad, o el de la reversibilidad, mejor dicho, de que vos decís, bueno, si es contratado el trabajador dependiente para prestar servicio a la empresa como teletrabajador, no puede pedir, salvo acuerdo de partes, la posibilidad de ir al domicilio de la empresa o a la unidad técnica de ejecución. Pero a la inversa sí. A la inversa sí, si sos trabajador presencial fuera de tu domicilio y después acordás el tema de lo que es teletrabajo, podés pedir lo que es la reversibilidad de eso. Y también algo muy interesante es lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Si tienen menores o incluso alguna persona con discapacidad en casa. ¿Qué sucede? Disculpa la interrupción. Muy progresista en este sentido de que, lógicamente, con aras de lo que debe reinar en todo vínculo jurídico laboral entre empleador y trabajador, la buena fe de que si hay menores a cargo, o personas mayores o personas discapacitadas, en lo que tiene que ver en la franja horaria en la que presta servicio el teletrabajador o la teletrabajadora, se puede dispensar, en cierto modo, puede pedir que en esos momentos que le deba prestar la debida atención al menor, a la persona adulta mayor o a la persona con capacidades diferentes, como que haga un parata en la jornada y pueda prestar atención y después retomar la misma. Para cerrar, hay otros puntos, obviamente, muy interesantes, pero me parece para destacar lo que tiene que ver con los elementos de trabajo, porque cuando vas a una empresa y te contás con las computadoras y demás, ¿pero qué pasa si trabajas en casa? ¿Y los gastos, por ejemplo, de electricidad? Básicamente, en principio, lo que destaca la norma reglamentaria es que debe ser brindado por parte del empleador esta cuestión de que le brinde los elementos, como en cualquier vínculo jurídico laboral, de que le brinde los elementos necesarios, ya que forma parte del deber de ocupación efectiva, no solamente que te dé trabajo, sino que te brinde los medios. Y en el supuesto de que el trabajador los, en cierto modo, proporcione, este debe compensar el tema gastos y todo este tipo de cuestión. Ahí en la normativa destaca algo muy interesante en este aspecto que por ahí puede llegar a ser cuestionable, de que esta cuestión de la introducción de los materiales de trabajo por parte del empleador no va a formar parte de lo que vendría a ser la retribución del trabajador e inclusive el tema de lo que tiene que ver la compensación por los gastos que pueda tener el trabajador, por más de que no sean, en cierto modo, comprobables con los respectivos comprobantes de gastos, las boletas de la energía eléctrica, no son, en cierto modo, no van a integrar, por más de que se compense en dinero, parte de la remuneración. Perfecto, así, entonces, algunos detalles de esta reglamentación de una ley que ya teníamos hace varios meses y que se va a implementar entonces 90 días después que termine todo esto que estamos atravesando, ¿no? Y lo que va a venir, la particularidad en lo que tiene que ver, porque tenemos normativa general con normativa reglamentación específica, decreto reglamentario y ahora va a venir por ahí lo más práctico que es las negociaciones colectivas de cada actividad que reglamenten. Queda un tramo todavía para discutir estos temas. Alfredo Obritos, abogado laboralista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y le consultamos a la gente, justamente, si tiene que elegir, ¿qué prefiere? ¿El home office o trabajar en los espacios habituales? Mejor en mi lugar de trabajo y no me gusta estar en mi casa si no están las condiciones dadas. Y siento que no todos los trabajadores tenemos las condiciones dadas para estar en nuestra casa trabajando, me parece a mí. Trabajo, digamos, en lo que es la calle y es más normal, digamos, trabajar en ese lugar. Para mí, más cómodo, digamos. ¿Sabés de gente que ha tenido que trabajar en casa y que se le complicó o que prefiere eso? Sí, mucha gente. Mucha gente que ha tenido que dejar su trabajo en la oficina y tuvo que trabajar en sus hogares, digamos. Y se le ha complicado todo este tema de la pandemia, digamos. Home office, ahora. Mira, pero prefiero el lugar de trabajo toda la vida. O sea, ¿en época de pandemia, home office está bien? A full, a full, sí. ¿Y algo mixto, algunas veces en casa, otras veces en la oficina? Y yo prefiero, la verdad, ahora en esta época, home office, porque está como muy complicado todo. Y cuando mejore un poco, sí, mejor. ¿Pudiste adaptarte? Sí, sí, la verdad que sí. Mi trabajo es muy de office, así que sí, la verdad que sí. ¿Y se respeta el horario de trabajo o a veces se extiende un poco? Por eso prefiero ir a la oficina, porque el horario es el que está, sino en el home office no. Por ahí lo dejás y te relajás y lo dejás y terminás. Terminás a las horas que no podés terminar. Así que... ¿O sea que se trabaja un poco más en casa? Un poco, sí, bastante. Soy docente, me gusta estar con los chicos y demás. No me gusta estar en casa. Porque estoy sentada y yo me muevo mucho, digamos. Me gusta estar en el aula moviéndome, viendo qué hacen los chicos y demás. Y sentada es como redistinto. ¿Fue distinto y fue difícil o...? Fue re difícil, re difícil. Igual, únicamente mandé trabajos prácticos. Porque donde yo trabajo los chicos, bueno, no tienen acceso a internet y demás. Pero fue difícil. Más que no sabés qué les pasa, que si no tienen ganas, si no mandan, si los padres no los ayudan. Y demás, pero fue complicado, sí. ¿O sea que estás esperando poder volver al aula? Sí, 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 quiero volver. Como sea, pero quiero volver. Ojalá el primero volvamos de marzo. Así que, ojalá que sí. Espacio de trabajo, soy personal de salud. Sí, sí. Así que... O sea que no tuviste otra opción. No, no, siempre en el lugar de trabajo, digamos. Y como personal de salud, viendo la situación, ¿qué crees que es mejor? ¿Que la gente trabaje en casa o que vaya a su lugar de trabajo? Y la gente que es indispensable tiene que seguir trabajando y el que pueda quedarse en casa, mejor. Para mí estaría bueno una mezcla que sea opcional y que se pueda, digamos, con planificación, poder laburar, digamos, de los dos modos. Hay quienes dicen que se trabaja más. Sí, bueno, habría que regularlo en todo caso, sí, porque el hecho de estar en tu casa con la computadora prendida, por ahí se distorsiona un poco el tema de los límites. Es un tema, pero bueno, habría que charlarlo y poner reglas claras de juego. Y bueno, me parece que puede llegar a andar o al menos intentar probar este nuevo sistema mixto que impuso la cuarentena y que podría llegar para quedarse.